Este forado en la verma central de la avenida Prolongación Juan Pablo II preocupa a los vecinos de las urbanizaciones, Los Pinos y Vistermosa. Y este forado se ha hecho desde que ha venido el Huayco. Realmente no sé si es el Huayco o de la vez pasada que hubo un problema acá que se abrió la pista y se hundió un parecido. Por eso es que no sé si Sedalic tiene que venir acá porque está disimuladamente que no se nota. Pero si es que un niño está corriendo, se va a ir. Se habría formado por el colapso de una red matriz de alcantarillado. Tiene aproximadamente dos metros y medio de profundidad y es difícil advertirlo entre la tierra y el concreto. Es profundo. Si es que ustedes pueden observar, ahí está corriendo el agua. Estamos aquí en la esquina. Claro, por eso es que nadie lo ve. Si usted se pone allá, pasa inadvertido. De lejos parece que no hubiera nada. Pero es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nada más. No se sabe hasta dónde está esto, porque esto parece que es engañoso. No es una vereda engañosa prácticamente. Los vecinos piden que Sedalic actúe de inmediato, pues hace unos meses, en el mismo lugar, un vehículo se hundió en un forado, también producido por el colapso de una red de desagüe. Gracias. Gracias.